Música Quirnaldas, lámparas coloridas, muñecos de nieve, bolas decoradas de diversos tamaños y mucha creatividad completan el clima de Navidad. No importa el idioma, raza, condición económica, edad o el clima. Color, alegría, esperanza, amor, regalos y música crean el ambiente festivo de este evento universal donde se conmemora el nacimiento de Jesús. Entre tantos símbolos que representan esta época, uno de ellos sin duda es el tradicional árbol. Grandes, pequeños, verdes, coloridos, cada año, novedades en el mercado y el gusto personal de cada uno de ellos lleva a casa uno de estos para encantar y transformar los ambientes. Y dentro de las innumerables opciones destacamos estos, los árboles naturales. Fue en Alemania que surgió la primera referencia del árbol de Navidad. Las familias decoraban cipreses con papeles coloridos, frutas y dulces. Poco a poco esta tradición se difundió en Europa y en 1800 llegó a los Estados Unidos y posteriormente en la mayor parte del mundo. La historia cuenta también que las personas rodeaban sus casas de cipreses en Navidad porque era el único árbol que continuaba verde en el invierno por sus hojas finas. Hoy observamos bastante en tiempos de crisis ambiental que las personas están consumiendo más árboles de Navidad industrializados. Pero, ¿qué es mejor comprar? ¿Árbol natural o industrializado? El árbol industrializado es hecho de plástico y de otros materiales derivados del petróleo y de otros bienes naturales. Por tanto, destruye la naturaleza sin hablar del transporte de estos productos. E incluso hay personas que compran un árbol nuevo cada año, lo que representa un consumo innecesario. Sin embargo, es un producto fácil de manipular, desmontable y fácil de guardar. Ya el árbol natural elimina los gases CO2 emitidos por la sociedad, deja tu casa más fresca y aún es más económico que el de plástico. Y lo puedes encontrar en distintos lugares. Es muy vendido en esta época de Navidad, pero queremos recalcar los cuidados básicos que toda planta y todo árbol necesita. Marcados por su forma de cono, cada uno posee características propias con variación de perfume, formato y color de sus ramas, entre otras peculiaridades. Estos árboles necesitan de iluminación directa y duran mucho cuando son plantados en el suelo. Dentro de apartamentos, en maceta, la durabilidad de estos árboles queda comprometida, ya que comienzan a presentar deficiencia nutricional, pues la cantidad de sol es muy pequeña. Es posible mantener un árbol en maceta hasta 3 años, pero para esto es necesario colocarlo en una parte de la casa que reciba mucho sol y ventilación, además de cambiar periódicamente de recipiente para acompañar el crecimiento de la raíz. ¿Y qué decir respecto a su hidratación? Cuanto más grande es la planta, mayor necesidad de agua, sol y viento en el ambiente. El árbol natural puede recibir los mismos aderezos usados en el modelo artificial, sin embargo es importante escoger luces de calidad para la iluminación, cuyos focos no calienten para reducir el riesgo de incendio. En cuanto a las otras decoraciones no eléctricas, basta tomar cuidado para no utilizar nada tan pesado que pueda quebrar las ramas más frágiles. Muchos cipreses de Navidad son vendidos con raíz cortada sin que el consumidor sepa. De esta forma, el árbol tal vez ni sobreviva hasta fin de año. Y para no ser engañado, no compres árboles que ya están marchitos, con ramas y puntas secas o por el precio que suele ser más barato que otros. Otro consejo, mira la tierra si está compactada, con musgos, ya que esto es señal de que está plantada hace algún tiempo. Ahora, si está fresca, puede haber sido recién colocada en la maceta. El desperdicio es el ítem más importante a ser analizado antes de optar por un árbol de Navidad, ya sea este natural o artificial. Quien no tiene un terreno en casa para plantar un árbol, en que el tamaño lo tornaría difícil para colocarlo dentro de casa, debe saber que su compra será destinada para luego ser basura común, como generalmente acontece. Infórmate en tu ciudad o país si existe algún invernadero o entidad que tenga interés en recibir donaciones. Por ejemplo, aquí en Brasil, en San Paulo, la Secretaría Municipal del Medio Ambiente recomienda que el consumidor no compre una especie natural si no tiene el local o lugar para plantarlo futuramente. Entonces, atentos y seamos sustentables esta Navidad. Si podemos tener un árbol natural, mucho mejor, pero en caso de adquirir uno de plástico semejante, puedes tener la opción de comprarlo o reciclado aún mejor. Así que recicla tú mismo. Lo más importante es preservar el medio ambiente y aprovechar de esta fecha especial.